Ya regresamos a Bellas Comidas y Fantasmas. Llegó el momento de hablar de cine. Una excelente recomendación nos tiene vano. Sí, por favor. Ahora sí vamos a hablar. Estamos de regreso. Quedamos desde ayer pendientes en platicar de la película Cahu, Los Guardianes de la Bahía. Son otros, ¿no? Esos son otros, es cierto. Pero fíjense que ahorita que están diciendo de que la marca ACME y no sé qué. Últimamente he visto dos películas de animaciones, de esas de 3D, en las que salen caricaturas hechas ya en computadora, El Coyote y El Correcaminos. Ah, ya lo sacaron también así, en 3D. Sí, exacto. Entonces, me gustó mucho la parte al principio, antes de la película, donde sale El Correcaminos y El Coyote. Aunque El Coyote nunca puede alcanzar El Correcaminos, lástima. Pero no, tampoco en esa película. Es bien malo ese Correcaminos, debería de comérselo, hacer un caldito. Pero bueno, me gustó más, me gustó más. Con el pollito chiquito, a ver si hace su Correcaminos. Si lo atrapa El Coyote, que se lo traiga el Morana, el Correcaminos, para que le enseñe cómo prepararlo. Ajá. Ay, no va a dar tristeza. Bueno, déjame, vamos a empezar con esto. Me gustó más El Correcaminos y El Coyote que la película. La animación que hicieron ahí, sí, de ellos. Lo que pasa, ¿qué les parece si vemos las imágenes de la película para platicar? Me parece muy bien, sí, para saber de lo que vamos a hablar. Estas imágenes de Cajún, los guardianes de la bañera. Vamos a ver. La leyenda nos habla de un grupo de nobles guerreros. Conocidos como los guardianes de Cajún. Si existe algún problema, búscalos. Porque han jurado proteger al inocente y derrotar al mal. ¿Quieren que pare? No, ¿qué, qué? No. Esta es mi parte favorita. Soren, ¿qué pasa después? Entonces, Liza, el golpe final. Los guardianes ganan, la, 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 y se van a casa. Fin. Piensa en algo real, son reales. Me veo a mí mismo sobre un risco alto con los guardianes listos para la batalla. Vamos, te reto. ¿Qué está pasando? Tenemos que encontrar a los guardianes. Son los únicos que pueden salvarnos. Ahora somos una familia. Juntos los encontraremos. Cuando hayas volado tan lejos como puedas, estarás a la mitad del camino. ¿Qué es lo que dice? Estamos a mitad de camino. Bueno, esas son las imágenes de la película de Gajú, los guardianes del secreto, la leyenda de Gajú. No sé, le cambian mucho los nombres. Entonces, está muy bonita la película, la verdad. Vamos a empezar con, la realizaron muy bien en cuanto a los efectos, la tecnología que se usó para animar a los búhos. Todo eso es perfecto. Ahí sí no hay, o sea, un 10. Ahí en eso, les pones un 10 y que, y en lo demás, ¿cómo? Sí, mira, o sea, los efectos, cuando van en el agua, los búhos, cuando van en el agua, o sea, todo es perfecto. Está padre de tercera dimensión, ¿verdad? Está bien tercera dimensión. Sí, está muy padre. Este, muy, muy bien realizada en cuanto a lo que dirigió Zack Snyder. Sin embargo, Zack Snyder, ahí te va, el director. Ok, ¿qué pasa? Esta es una película familiar, o la intención es de que sea una película familiar. Entonces, Zack Snyder, si seguimos su historia, él empieza dirigiendo una película de zombies que se llama Dawn of the, o el, ¿cómo era? El amanecer de los zombies, algo así. Que era un remake de una película de George Romero, que hablaremos de George Romero después, pero bueno. Este, hace una película de zombies, muy buena. Fue su primera película y les funcionó, y lo contratan después para, para hacer una película que medio pegó, una que se llamaba 300, no sé si la llegaste a ver. Ah, sí, sí. Ah, medio pegó, súper película. Muy buena película. Muy buena película, 300, al igual que la de los zombies. Entonces, hace una película de sangre y de balazos y cosas, y luego pasa una de espadazos y sangre, y muy, muy, muy bien hecha, ¿no? La de 300. Y esta. Después, pasa a ser, el año pasado, la película que me gustó mucho, una adaptación de una novela gráfica de un cómic que se llamó The Watchmen. Son sus tres películas que ha hecho Zack Snyder. Muy buenas las tres. Muy buena, este, la adaptación esta es de un cómic, pero es un cómic muy, muy, muy oscuro, en el sentido de, es más que Batman todavía, es más. Y esta no le gustó porque es familiar, y como yo le veo a toda mi familia y a mis hijos. Entonces, pasa que escogieron un director que tiene un sentido, pues, muy oscuro para dirigir, que es así, mórbido, ¿no? Pues, más bien está acostumbrado a hacer ese tipo de película, ¿verdad? Sí, exacto, para adultos. Hace puras películas para adultos, no, no tanto que sean de sexuales, ¿no? Pero, o sea, de películas así. ¡Ay, Bane! ¡Sí, pues, es que ya se está bien! ¡Bane! Entonces, hace esta película que es Gajud, que es familiar, pero creo que escogieron al director equivocado, porque hay un compromiso que tuvo que hacer en perder todo lo que es el, eh... Su estilo, su estilo de las... Sí, porque agarras a alguien que se hace películas, ajá, ajá, y lo pones a hacer en una película donde no puedes poner sangre, pero es una película de acción, pero no puedes mostrar sangre ni muerte, porque es para niños. Entonces, es un compromiso que ni fue película de acción bien, ni fue película de niños bien, entonces, no, quedó allí en medio perdido la historia. O sea, no tuvo dirección ni rumbo. Reburujó mucho la historia para mi gusto, o sea, como adulto sí la sigues, pero como niño yo creo que no. Ah, ya. Ah, le pierdes el gusto cuando eres niño, no le entiendes bien. Para animaciones está, por ejemplo, la película que me gustó mucho hace poquito, la de mi villano favorito. Esa sí tenía un lenguaje para niños y estaba dirigida para niños, y si llevas a los niños a verla, pues la entienden fácilmente. Quizá en esta producción pretendieron buscar un mercado más grande sin sacrificar tanto la del niño, pero como dices tú, en el intento se quedó, ¿no? Sí, tuvo que hacer un compromiso ahí muy raro que se perdió ahí. Mira, uno, te voy a decir una cosa, uno como padre de repente llevas a tus hijos al cine y están los niños disfrutando la película, pero el papá está así como... Sí, 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 dormido el señor, ¿verdad? Sí, sí, sí. En este caso, creo que los dos, como niños y grandes, nos gustó la piscera. Yo llevé a mis hijos... Yo llevé a mis hijos y no, mi esposa y yo sí, todos. Sí, pero tú eres un niño, Botarga, también. Yo pensé que ella era adulta. André, vayas a tomar su leche, vayas a tomar su leche. André. Otra cosa, a Zack Snyder le acaban de dar la película, va a dirigir la película nueva que va a salir en dos años, de Superman. ¡Ah! Entonces, pero se la dieron a él porque quieren hacer un cambio en Superman, porque siempre lo ponen muy bonito. No podrían poner a la Botarga ahí, de Superman. No me dejan hablar de Botarga hoy. Oye, mi María, pero cuéntanos, cuéntanos. O sea, que ahí con Superman va a haber sangre ahora sí. Exacto, es que como... Ya Superman perdió fuerza en el cine, porque lo hacen así... Como que muy bueno, como que sí. Como lo conocimos. En los 70 funcionó, pero ese Superman ya no funciona ahorita, con las películas que salen de Batman, de... Ahorita sí no hay sangre en las películas. No, lo que van a hacer ahora es sacar a Superman con cuerno de chivo, lento oscuro, bonito, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, vamos a ver qué hace Zack Snyder con Superman. Ahí sí creo que puedo hacer un mejor papel como director. Más que en la película de... O sea, los reflevas en esta producción. En esa película a mí no me gustó. Está muy bien, está muy bien hecha. A mí sí me gustó. Vamos a ver, vamos al cine. ¿Vamos a regalar boletos? ¿Regalamos boletos a ratito? Vamos al cine. No, vamos a regalar... No, ¿qué te parece si regalamos boletos mañana? Porque les tenemos la sorpresa para un estreno que va a haber en el cine muy padre. Ah, si tenemos una premia. Sí, vamos a tener una premia ahí y vamos a dar muchos boletos. Ah, sí, mamá, Margarito. Sí, sí, no, el padre Botarga ya se quería ir al cine otra vez. Ah, ¿cómo se quedaron? Se quedaron con las ganas. No, ahora sí. ¿Vas a quedar mañana? Mañana, mañana vamos a estar con los boletos. La verdad, no, la verdad es que hay que invitar a la gente que vaya al cine. Es una forma de divertirse junto con la familia, disfrutar una buena película. A veces te gusta, a veces no te gusta, pero bueno, hay para todo. Y es el lugar más seguro ahorita para la familia. Así es. Y entren ahorita rápidamente a la página de internet, bcf.xjtv.com y entren al chat porque ahorita vamos a estar platicando directamente con ustedes. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. No te nos vayas porque tenemos mucho, mucho más. Quédate. Ya regresamos con más. Regresamos con más de Bellas Comidas y Fantasmas. No le cambies, ya volvemos. Caribe, así es que me gusta. 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 Caribe, así es que me gusta.